¡Muy buenas noches, Asturias! ¡Bienvenidos al PICU! ¡Qué guapos estáis! Gracias. Hoy se ha venido más elegante. El PICU es el programa más asturiano de la historia de los concursos, con más de 1.200 capítulos a sus espaldas. Hoy cumplimos 1.000 programas. ¡Vos besos! Encantado de estar contigo. ¡Botigui! 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 ¡Bietro Nacional del PICU! ¿Qué es el gesto que hacéis? Anda y que te prestes. La fecha cuando nos conocimos. El PICU hace del amor por nuestra cultura y del orgullo por nuestra tierrina el mejor entretenimiento en el access frame de los laborables. ¡Nadie cuareces de ti! ¡Ay, mi madre! El PICU. Preguntando desde 2016. Liderando nuestros corazones. Me gusta estar con vosotros, de verdad. ¡Mira qué vibras! Esta gente del PICU son lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. ¿Te animas a subir con nosotros el PICU? De lunes a viernes, a las 10 menos cuarto de la noche, en TPA.